Mi perro Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Perrito, perrito lindo, escucha lo que te digo Si muertes a tus amigos ya no jugarán contigo Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Si supieras como duele cuando te dan un mordisco Deja ya las travesuras y vamos a ser amigos Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Ya está bueno de mordiscos, eso no está nada bien Cantemos todos unidos, que no vuelva a suceder Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando Mi perro tiene un problema, un problema se está buscando Porque ya nadie lo quiere, que será lo que está pasando